En este momento nos encontramos con su excelencia Monseñor Aldo Cavalli, nuncio apostólico para nuestro país. Monseñor, la diócesis de Sonsón Río Negro y la comunidad del Oriente Antioquenio le da la bienvenida y de antemano le agradece por compartir un mensaje en este momento histórico, como lo es la inauguración de la Casa Sacerdotal La Transfiguración. Gracias. Agradezco mucho a las personas que colaboraron para instituir una casa para los sacerdotes mayores. A veces los sacerdotes que entregaron 40, 50, 60 años de su vida y vienen al sacerdocio con gran esfuerzo para gloria del Señor y en favor de toda la gente. Ahora necesitan un tiempo de oración, de silencio, de pensamiento para prepararse al encuentro con el Señor, aquel Señor que les eligió y quiso que ellos fuesen sacerdotes suyos. Gracias por esta casa, donde los sacerdotes que entregaron su vida al Señor y a los feligreses puedan quedarse en la calma, tranquilidad, silencio y oración para prepararse al gran encuentro con el Señor Jesús, como hizo Juan Pablo II que terminando su vida dijo, dejadme ir con mi Señor. Ellos también en esta casa pudieron decir, dejadme ir con mi Señor. Gracias por cuantos colaboraron a la construcción y organización de esta casa.